Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video Volvimos de nuevo a Hellcase Y bueno, ya saben, lo primero que tienen que hacer cuando vienen a la página Aún arriba a la derecha donde dice Refill Utilizan el código URIEL que les va a dar un 10% más en su bono de depósito Y 0 a 70 dólares gratis Tienen todos estos modos de depósitos Y bueno, volvemos a Hellcase después de como dos meses Y como ven, tenemos nuevo evento Acá tienen distintas cosas que tienen que hacer para que les dé puntos Y estos puntos los van a poder canjear por cajas Así que ya saben, vamos a empezar con alguna de estas cajas del nuevo evento A ver cuál es más rentable Vamos a empezar con esta de 21 dólares No, vamos a abrir de a uno Y vamos a ver Y bueno, después vamos a ir a las cajas de batalla Que esa es la caja de batalla Es lo mejor que hay para mí Bueno, esto nos vale una mierda, creo Así que a ver cuánto vale esta poronga 6 dólares, de 21 Vamos a abrir una vez más A ver si salga algo mejor O esta caja es una poronga La comichu, techa verga Cuánto vale, a ver No sé cuánto vale la comichu, nada, nada Debe valer mucho No sé que tenga esta otra, bueno Vale más que la otra, 15 dólares Ahí vamos a abrir alguna caja que ustedes puedan abrir Vamos a abrir esta de 4, a ver Vamos a abrir 3, 12 dólares Estos son los últimos 24 horas Los mejores A ver Todo esto es mierda, creo Todo esto es basura En ninguna sacamos profit 12 sacamos 6 A ver, vamos a ver otra La pink de 7 dólares A ver, 21 dólares Qué mierda puede salir en esto Ah Yo estaba abajo como un pelotudo Esta, si tiene Star Trek Vale y esta también creo A ver Es la única que no tenía que salir De Star Trek salió Bueno, pero en esta no perdimos tanto Perdimos 6 dólares A ver Bueno, no, vamos a salir de mierda Acá vamos a la batalla de caja Que es lo mejor de este puto lugar Boludo Esta página es lo mejor para mí Más divertido Vamos a entrar esta de 9 dólares De 4 personas Voy a cerrar la ventana Que está haciendo un viento Ahora le cerré a ver Bueno, estamos ganando A ver Por bastante diferencia Ah, bueno, ya ganamos Tienen 2 cajas Bueno, bien 20 dólares Cuánto nos salió 9 Bueno, sacamos Prácticamente el doble Bastante bien Bastante bien Ya para me metes En esta de 100, boludo Pero Bueno, fue, vamos El que no de arriba No gana, loco El que no de arriba No gana Son 3 cajitas A ver si ganamos esta Después de la vuelta De tanto tiempo 100 dolaritos Bueno, empezamos perdiendo Creo Sí Por 9 dólares A ver Uf La Full Injector Con Star Trek Uf Boludo Qué locura Qué lindo cuando te sale Una skin de esta, boludo Y no en contra Porque si no Te viola directamente Vamos Vamos a vender Bien, bien Empezamos con 330 Tenemos Tenemos 523 Vamos a meter un este de 30 De 4 personas Ah, metieron bots Bueno, bien De una Empezamos de una 30 dólares Cuántas cajas 7 cajas A ver Si tenemos suerte Esta gana Bueno Tampoco te pido tanta suerte Porque ya me diste en la anterior A ver En esta Si no le damos La propina La propina Que se dice Le damos la propinita Bueno, estamos perdiendo Nos están ganando Los dos bots A los dos Aquí Aquí Sport Nos están garchando Los dos bots Yo no entiendo La gente que pone Stickers Yo esa gente No la entiendo Iniquitamente Es para romperle la cabeza Bueno Estamos perdiendo Como En la Como en la guerra 3 dólares Tengo 4 dólares Contra 22 17 10 O sea, estamos a la mierda Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nos dio la anterior Que era la más importante En esta que perdonó No pasa nada Vamos a Ay, se metió en esa 19 La puta madre Bueno, a ver Vamos a crear una Vamos a crear una Vamos a crear una A ver, que ponemos Ok, aquí creamos Una de 92 Creamos una de 92 A ver Una de 92 Una de 92 Esta Esta ¿Cuánto hago? 55 Esta Esta Y una más Y esta Bueno, 106 De 3 la vamos a hacer De 3 bien de guapo Bien de guapo Bien de guapo Bien de vivo Si no se mete nadie Voy a meter bots Así que Esperemos un toque Bueno gente No se metió nadie Vamos a meter Los bots Aunque los bots No los recomiendo Porque a mí Siempre me garchan Eh, depende Depende A ver si me cierro la boca Ahora o O no No sale una faca de una acá Ah Ah El whatsapp de mierda Este A ver A ver A ver Uff Uff Una kill Confirme Siento Uy boludo Decí que no sabía Un mejor estado Pero Con Star Trek Y el tested Boludo Bueno Estamos ganando Quedan las últimas dos Que no salgan No pase nada raro Y ganamos Tienen 58 Tienen el de la derecha Los dos tienen 50 Ay Bueno ganamos 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 Uff Boludo 200 dólares M4 Que locura Vamos a venderlo No no Mirá el profit Empezamos con 320 ¿Entienden eso? 320 Viene en culo Brother Vamos a meter esto De 55 A ver si se mete alguien Pero bueno Estamos con un profit De cuánto De 600 600 y algo Bueno vamos a ver Si se mete alguien Si no voy a meter un bot Bueno gente No se mete nadie Así que vamos a meter un botcito Así que ya saben Esta va a ser la última Caja Batalla de cajas Depende de lo que pase Depende de lo que pase Creo que la vamos a perder Esta 180 Factory Ño le toca Que locura Boludo Que bot de mierda A ver si no hay nada Bueno no Lo vamos a dejar acá Ya saben Si quieren depositar Van arriba de la derecha Utilizan el código URIEL Que les va a dar 10% más En su mano Depositiva De 70 dólares Nos vemos Y muchas gracias Quiero que le pongan música Pa' que Baile hasta abajo La bebé Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música